Hola, ahí miraste mi video como me compran yo, ahorita ya se como me compran yo, entonces te acuerdas esto, este muñeco de luchadores, aquí lo ponía video, ya se lo miraste, esto ya no lo conoces pero si se lo miraste seguí con el video, se llama The Undertaker, él si tiene mucho tatuaje, aquí, aquí, aquí tiene más, aquí, tiene puro, tiene puro negro ropa, quiero pagar, tengo el nuevo muñeco de luchadores, mira, este es mi nuevo muñeco de luchadores, aquí está su, aquí está el muñeco de luchadores, aquí está el, aquí se diga su nombre, así, tenemos otro, es este, este tiene un cinturón, aquí se mira su, su cara, aquí está la foto, la verdad, aquí está el muñeco, sí, pero aquí se, ¿eh? ¿qué? ahorita sony, ahorita sony. ya vine si y si siga su nombre vamos a servir estos pilleros vamos a servir estos muñecos de luchadores pero ok pero aquí esto se mira cool esto no me queda luchador si se mira cool alguien no la conoce pero si lo voy a ver ahora voy a mirar hoy voy a mirar el video si lo compré ok espero no tengo aquí si sigues el nombre hola papi esta gente me mira aquí esto espera un poquito en mi jarito, mi jarito, mi sabore, tengo con mucho sabore, con care, esto, 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 mi nieto de luchadora y con mi cumpleaños, es aquí, si es, es aquí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, esta es la noche de las cartas ah? esta es la noche de las cartas esta es la noche de las cartas está ya ¡Suscríbete al canal! 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 aquí está necesito una cosa su cosa de este y y ya aquí tenemos la ropa cosas y ya tenemos todo se mira bien ¿por qué es eso? ¿por qué es eso? no 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 sé qué es esto pero sí es todo en esto esto es mi mejor luchador y vamos a hacerlo de mañana ok, bye